Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Rullón, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo, para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna y era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Taretao Guerrero Era un baile allá en los lobos donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal En rafaga disparó, subititó el M2 Contra de quien le tiró y que le perdone Dios Chema Rullón se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado De que cuando se muriera Le bailaran sus caballos Y hubo mucha balacera Prieto asaba que cantaron Sus amigos lo recuerda Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Una banda y los norteños Tocándole el borrachito Todo el borrachito ¡Gracias!